Bueno, vamos a hablar del eterno debate que hay entre entre cuando voy a comprar un amplificador de guitarra decidirme si quiero un amplificador de válvulas o quiero un amplificador de transistores Las principales diferencias son, bueno, un amplificador válvular generalmente siempre es más pesado, aquí tenemos un amplificador por ejemplo de válvulas es un amplificador más pesado, más difícil de mantener que es uno de transistores, que sería este que tenemos aquí pero lo que conseguiríamos sería un sonido más tridimensional, por decir de alguna manera y lleno Esto le da a la guitarra una calidez y una vitalidad inigualables La principal razón se encuentra en cómo comprime la señal un amplificador y otro En el caso de un amplificador de válvulas, a la hora de comprimir lo que conseguimos es tener unos armónicos muy musicales un sonido dulce, pleno, aparte de mayor calidez porque en cuanto a la compresión se hace mayor se obtiene más saturación o overdrive del amplificador En la válvula, pues conseguimos tendríamos un amplificador caro generalmente suele ser más caro con amplia de transistores es más frágil tiene más cuidados, el mantenamiento es más difícil pero conseguimos un sonido más gordo ¡Gracias! En cambio, en un amplificador de transistores, como el que tenemos aquí cuando alcanzamos ese máximo, digamos, de señal lo que se hace, lo que hace es recortar y entonces obtenemos un sonido más duro menos musical ¿Las ventajas y desventajas? Pues bueno, lo que sería en el transistor pues sería más barato pesaría bastante menos el mantenimiento sería más fácil y conseguiríamos, pues, sobre todo limpios pues un sonido igual, quizás, algo más versátil ¡Gracias! 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 Entonces, alternativas pues bueno, alternativas, por ejemplo lo que respecta a amplis de válvulas pues, por ejemplo, sería un combo un combo es pues como su propio nombre indica sería lo que es la tapa de potencia y el altavoz integrado en el mismo mueble esto es más fácil de llevar más fácil de transportar y no necesitaríamos a nadie a nadie que nos ayudase a mover nuestro equipo a una actuación luego también podríamos utilizar la combinación de cabezal y baffle esta configuración generalmente es de no menos de 50 vatios lo que pasa que, bueno ya requieres de dos personas para hacer ese transporte otro sistema que tendríamos serían los sistemas en rack tendríamos un preampli tendríamos una tapa de potencia por separado y luego elegiríamos la combinación de altavoces aparte de transistores y amplificadores de válvulas tendríamos amplificadores y útidos esto es como juntar básicamente los dos mundos entonces tendríamos dos tipos uno formado por un propio valvular con una tapa de potencia de transistores ahí probablemente esta sería la mejor combinación que tenemos en cuanto a sonido-precio porque tiene las ventajas un poquito de las dos tecnologías y luego tendríamos un segundo tipo que sería un previo transistorizado y una tapa de potencia a válvulas entonces lo que conseguimos ahí es sobre todo un sonido muy, muy, muy limpio y con mucha calidez aunque este segundo tipo son los menos bueno, luego aparte vamos a hablar de otras características que hay en los amplificadores independientemente sean de transistores o de válvulas en ellos no nos vamos a encontrar en muchos de ellos no en todos un luz de efectos o un luz de efectos esto lo que hace es que nuestra señal entre sea ecualizada distorsionada si lo queremos salga por el send de luz hacia los efectos y luego vuelva a entrar a la potencia del amplificador a través del reto la patика chegará a través de sel sources a través del amplificador a través del comprensor la patria del amplificador a través del amplificador de luz